Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Espero que sí. Un día más, un día menos. Mientras tanto, aquí me quedo en casa leyendo. Yo me quedo en casa leyendo, escribiendo, jugando, practicando, haciendo deporte, lo que sea. Pero en casa, para vencer al coronavirus. Pero, por el momento, vamos a seguir con cuentos. Hoy traigo una cosa especial, lo nunca he visto seguramente en un cuento como este. Calcetines. Sí, señor. Sí, señora. Calcetines. Y diréis, ¿qué hace Gabriel con los calcetines? Pues, hoy vamos a leer reflexiones sobre los calcetines del señor Petrov. Pero cuidado, porque después de aquí, después de ahora, después de este cuento, tal vez nunca vayamos a mirar igual a los calcetines. Muchas veces el señor Petrov lleva dos calcetines en el pie izquierdo. Sin más, dos calcetines en el pie izquierdo, uno sobre el otro. Cuando le preguntan la razón de esta modo, el señor Petrov se enfada un poco y en voz baja, al esconder su indignación, dice Los pobres calcetines ya sufren bastante en su vida. ¿Sabe usted la razón, querido amigo? Por miedo a quedar desparejados. En la lavadora se pasan el tiempo dando vueltas solos, tristes y mojados. Luego, secándose. Como lonchas de jamón de tela. Ay, y una vez la colada está recogida y a punto para ser doblada, ellos se sienten perdidos en una montaña de ropa solitaria. ¿Sabe usted cuántos calcetines quedan desparejados después de una lavadora? Muchos, muchísimos, decía el señor Petrov con indignación máxima. Y a mí, querido amigo, no me gusta romper parejas tan bien avenidas. Los calcetines, en cuestiones de amor, son muy superiores a nosotros. Por eso intento que estén juntos todo el tiempo posible. Soy un romántico yo. Sí, señor, un romántico de dos pares de calcetines. Y esas son las románticas reflexiones de calcetines del señor Petrov. Ahora, si nos miramos los pies, tal vez querremos vestirnos con dos calcetines en el pie izquierdo o dos calcetines en el pie derecho o cuatro calcetines, dos iguales en el derecho, dos iguales en el izquierdo, lo que queráis. Pero seguro que seguro que todo saldrá bien. ¡Claro!